La editorial universitaria de la UNCE participará en la sexta edición de la Feria Provincial del Libro. Se presentarán los títulos editados durante 2015. Estamos muy contentos de llevar nuestros libros a un espacio público como es la Feria, que para nosotros, para un editorial, es siempre una fiesta. Nosotros vamos a estar allá con un stand con nuestros títulos y también van a estar en nuestro stand los títulos de la librería universitaria argentina, puesto que formamos parte de lo que es la red de editoriales universitarias, la REUN. Ante todo, se van a exhibir allí nuestros libros y tenemos muchas ganas que la gente venga a verlos, a comprarlos, van a estar los autores. EDUNCE ha preparado otra actividad, un encuentro, la presentación de un proyecto que tenemos para el próximo año, un espacio que se llama Libros en Diálogo. La intención es trabajar, es decir, durante el próximo año, llevar libros de nuestro sello a espacios fuera de la universidad, espacios públicos, donde se trabaje, digamos, donde haya un diálogo entre autores del mismo sello y que participen los lectores. Así que la presentación de ese espacio 2016 de EDUNCE, un espacio cultural, se va a realizar el domingo 29 a las 18 horas. El programa educativo PEAM organizó un encuentro en el Jardín de Infantes Chichilo en el marco del proyecto Uniendo Voluntades por un Mundo Mejor, puesto en marcha por los festejos de los 20 años del programa. Actores, músicos y bailarines ofrecieron un espectáculo colorido, además de entregar mochilas, juguetes y bolosinas, gracias a la colaboración de la Secretaría de Extensión, la Caja Complementaria UNCE y la Fundación Amburgo. El Paraninfo de la UNCE fue una de las salas elegidas para llevar a cabo la edición número 28 del Festival Provincial de Teatro, organizado por el Instituto Nacional de Teatro, el Centro Homero Manzi y la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Las obras se presentaron desde el 12 al 20 de noviembre, subiendo a escena 14 grupos teatrales interpretando temáticas de profundo interés social. Con este evento se homenajearon los 25 años de la Fundación Cultural. Se realizó la presentación del libro Historia de la bandera oficial de la provincia de Santiago del Estero, del autor, especialista en estudios culturales, Clemente Dilulo, en la sede anexa de la Facultad de Humanidades. La obra trata sobre la historia de este símbolo de identidad provincial, acompañada de documentos y testimonios de las personas que tuvieron participación en su creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!